Empecé a llorar Al recordar nuestro amor Y me puse a pensar ¿Qué será de los dos? Otro toca tu piel Y tus labios de miel Si no eres para mí ¿Para qué más vivir? Yo sé que tú, yo sé que tú En cada beso Te acordarás de mi amor Hoy sin arme no podrás Yo sé que tú, yo sé que tú En cada beso Te acordarás de mi amor Por olvidarme no podrás Nunca más Música Empecé a llorar Al recordar nuestro amor Y me puse a pensar ¿Qué será de los dos? Otro toca tu piel Y tus labios de miel Si no eres para mí ¿Para qué más vivir? Yo sé que tú, yo sé que tú En cada beso Te acordarás de mi amor Olvidarme no podrás Olvidarme no podrás Olvidarme no podrás Jamás Música 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 Música